¡Suscríbete al canal! Esto, esto, creo ya que es el, lo principal El camino principal de Cuidado con el Ipo Creo que es el camino principal Eh... No sé Voy a seguir por aquí No sé si me he dejado algo Voy a creer que no Quédate quieto para un momento Que el toque se está como para combatir Vamos a poner... Vamos a Charizard, vamos a poner a Charizard Oye, el Dragoner a qué nivel evolucionaba Dragoner, amigo 55 puede ser 55, es decir Sí, para el siguiente año sí vamos a tener a Dragoner Eh... Vamos al lío Vamos al lío, vamos al lío He venido por a ver si podía rescatar algo del laboratorio Pero todos se encuentran en un estado lamentable ¿A qué has venido tú? A Charizard y Roque, que está por aquí por lo visto Elionis Un Pokémon de tipo volador para iniciar Que con suerte la mía Onda certera, no falles, por favor Dale, 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 dale Eso, eso es, claro que sí Es el Mr. Charizard, tío Es el Mr. Charizard, power No entraría aquí, me traje de tipo agua, pero no sé ¡Oh, tío! Tenemos terremotos Menos más limitado el Charizard del medio Vale, ahora me tomo ahí cada bebida Me recupro un poquito con los restos Otro remoto, estallito Ahí, ahora no me voy a caer tanto Más jugadores El desayuno de primera me habría quitado bastante Bastante, bastante más Y ahora no ¿Y ahora qué es? Swallow Sí Un malo, un almenene Por la primera, tío, a la primera A la primera, muy buena, frente Vale, he quitado la mitad de la vida Recupero con los restos Pierdo... Pierdo con el veneno más de lo que recupero con los restos Por favor, malo, aguantamos Terremoto y fuera O sea, terremoto y fuera, pero aquí No, 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 no Me está como... Perjudicado Me está bastante perjudicado Voy a recuperar, ¿eh? Porque el Dragonair para combatir está regular Directivar es efectivo contra poca cosa Y todos aquí esas normas Son potentes y están los dos hechos mierda Por aquí he ido, ¿no? Sí, por aquí he ido ¿Esto está cerrado? Supongo que hay alguna estatua por aquí Bueno, voy a enfrentarme a este que es un Reuniclox Bueno, cuando digo voy a enfrentarme... Creo que... Fuego, Fato, como me tengo estado mal Esto sigue siendo mansión, ¿no? A ver si es que yo me he quitado aquí el Reuniclox por la cara No, no, esto sigue siendo mansión quemada Y aquí hemos atrapado ya a Magma A ver, esto está cerrado ¿Y aquí está todo? Ahora ahí está Ahora sí, ahora sí podemos pasar ¡Hostias! Me he metido yo muy rápido Bueno, antes de aquí hay muchos trastos Vamos a tardar un poquito en encontrar eso que busquen No me importa Como sois los F-B-Rom Como sois los F-B-Rom Más cookies y todo el Team Rocket Seguro que lo acabáis encontrando para mí ¡Hala! Tú eres el entrenador supremo Más fuerte que venció al señor Giovanni dos veces Yo soy la comandante Surya La más fuerte de todos los comandantes Y la futura jefa más guapa Que el Team Rocket ha tenido nunca ¿Quiere que no se cargue con nosotros, comandante? Ay, no, vosotros sois unos inútiles para combatir Además me privaríais de la única diversión que podré encontrar en esta mansión ¿Quieres conocer a mis encantadores para comandante tipo Hada? Un personaje nuevo Vale, una comandante del Team Rocket de tipo Hada ¿Qué es esta música? Ah, sí, súper épica, tío Eh, no sé Vale, voy a ir a ir a ir a ir Wigglytuff, Wigglytuff No tengo yo mucha cosa para hacer de abril Mega Charizard y y pa'lante Mega Charizard y y pa'lante Tengo mucha cosa aquí para hacer Rallo, hostias Rallo Oh, crítico de Charizard ¿Qué tipo de Charizard? Claro que sí 2x, 2x es un problema Bueno, igual no tanto, el T-Bair Ah, igual no tanto El T-Bair, el T-Bair es un problema porque 2x es un problema muy potente Bueno, no, mitad de vida al menos Vale, me va a ser a la mitad del avión Oh, me va a ser a la mitad del avión Eso es como más rápido Vale, 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 vale Pensaba yo que iba a ser más problemático este 2x, eh Que tiene Red Un tanque Un tanque y un poco de Karaka también Por especial muy fuerte No, pero el T-Bair es la otra Eso sí Rápidas, tiene equipo de hadas Así que es el Rápidas de Galar Es Hada Psíquico Hada Psíquico Eh, no lo he visto en la Bola Sombra Sí, ¿no? Es el rápido, es de ganar Bola Sombra Bueno, no tengo el pegador Vale, Bola Sombra Uf, no le he quitado ni la mitad de la vida Uf Malo, eh Bueno, juego que hago un crítico ¿Qué? Vale, vale, vale Que Ata contra Ata es neutra A buenas horas le he bajado la defensa especial A buenas horas le voy a bajar la defensa especial Eh Necesito un poco más rápido No sé quién es Es un poco más rápido que ese Es rápido Charizard está como está Está por ahí el ulti Baigar Eh 99 de defensa física No, está claro lo que es Cumbra No lo he mandado No, no lo he quitado la defensa física Me ha quitado la cara de Antonio Dudo que tenga ningún ataque que me mate El psicocorte me puede pegarle alguna hostia Caractoya me puede pegarle alguna hostia ¿Que me mate? No creo No se llama así Pero carajo ya antes con otro crítico Lo he ensayado Por favor, qué barbaridad Charizard Qué barbaridad Charizard Qué barbaridad Charizard No te lo he quitado Tu demonios No, no 6 Sigues No. No. Aale No. ¿Por qué? ¿Es Maidible? Este es Mega Mawai. ¿Qué es? Maidible. ¿Por qué Mega Mawai es un poco más diferente y se llama Maidible? Ostras, aquí te han pegado un fumador, ¿no? Aquí Eric, creador del juego, se ha pegado un fumador, ¿no? ¿Esto qué es? Había una vez un poco a un princesa que se hizo muy fuerte. 20 vidas, pero da igual. Maidible. ¿Por qué hay una evolución de Mawai aquí, que es la mega evolución de Mawai? ¿Era el juego? ¿Era? Acabo de flipar. Oh, pero si siempre gano yo. Pues esta vez va. Oh, ¿por qué no hemos dejado ganar? Así nunca llegará a ser la jefa más guapa que el tierro que ha tenido nunca. Disfocando tipo Ada me susurran cosas al oído. Debo destruiros a todos. Había encontrado el psicorradar que estábamos buscando. Bien, bien, aplausos para todos. Si es que sabía yo que erais los más cookies. Con nosotros ya nos vamos, ¿vale? No te molestamos más. ¿Quieres toda la masión para ti? Mira cuántos pacientes vamos a tener ahora. Vale, si corradar es para encontrar a Mewtwo en tierra. Son los restos de una especie de incubador. Algo salió de dentro. Sí, Mewtwo. Vale, ya hemos formado aquí el 12. A mi me parece que sí. Hay una cosa de la que me he dado cuenta. No hay cuerdas subidas en este juego, ¿verdad? Creo que no hay, tío. Creo que no hay cuerdas subidas en este juego. ¿Me puedo tirar por aquí? Sí, sí que puedo. Vale, esa es la salida. Ah, mira, pero... Esta no me hayamos visto nosotros. Pasión máxima. Esto con qué conecta. Ah, esto es el primer piso. Ah, sí, sí, esto es el primer piso. Y esto me lleva. A otro objeto que es... Rayo solar. Uh, rayo solar. Rayo solar para combinarlo con la sequía de Charizard. De hecho, creo que Charizard puede prender rayo solar. Esto combina con la sequía. Poca broma. Poca broma. Vale, lo primero. Curar. Lo segundo, quitar a Krabominable del equipo, que me murió. Lo tercero. Incluir a Aerodact. Vamos a incluir a Aerodact. Krabominable, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Oscar. Crank. Mira. Hasta donde. ¿El Deephider este qué? El Deephider este era atropado en Ciudad Celeste. Eso lo miramos en su momento. Uf. Espera, desprete que me estaba equivocando de botón. Eh... No, por el me creo yo, que es este. No, hay que mirar a su momento. No. Esto se mira rápido. Ciudad Celeste. Es que Ciudad Celeste... Es que creo que Ciudad Celeste no lo habíamos atropado. Igual sí. No, mira. Trabamos lo que lo voy a traer. Bueno, pues Deephider. Deephider, te dejamos como inutilizada, ¿ok? Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora Aerodact. Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Eso es un gimnasio tipo fuego. Tenemos al... No, no, no tenemos gran cosa, ¿eh? Debería incorporar a alguien yo al equipo. Debería incorporar a alguien al equipo. Lektibayar y Slorlax tienen terremoto. Que nos vale para todos los que sean fuego y... No resistan tierra. Luego Aerodact y lo vamos a poder meter roca. Dragones tiene a Coca-Cola. Toykis... Y Charizard no tiene nada, pero bueno. Charizard, ¿sabes? Charizard que no voy a sacar nada del equipo. Alguien de aquí que pueda entrar. La Prasa es agua. Perdón, me llego. Igual la Prasa es buena opción. Puede ser, puede ser que la Prasa sea buena opción. Tenemos a Carandas. Que no tiene nada que ver con el fuego, pero obviamente buenas hostias. Kabutops. Kabutops, ¿eh? Ojo la de Kabutops, ¿eh? Esa no la sabíais, ¿eh? ¿A quién me limpio? Yo creo que me limpiaría el Activire. Yo creo que me limpiaría el Activire. Y aquí le daríamos, por ejemplo... Tengo que tener por ahí la Piedra Dura en algún sitio. Piedra Dura, Piedra Dura, Piedra Dura. Tengo que tener Piedra Dura. Piedra Dura para Kabut. Porque a Aerodactil le intentaríamos dar otra cosa. Y esa otra cosa se llama Aerodactilita para evolucionar. Mega evolucionado. Puedo prender los colmillos elementales. Puedo prender a ataque ala. Puedo prender el mordisco. Voy a mirar. Voy a darme a ataque ala simplemente por ver qué tiene. Tiene poder pasado triturar derribo al abis. Al abis golpea dos veces. Tiene 40, pero tiene solo 90 de precisión. No me gusta mucho eso. Pero de lo que voy a prender aquí tampoco. De lo que voy a recordar aquí tampoco. Vale. Por MT. Por MT estoy seguro que puede prender... No sé si tengo roca pilada como MT. Ahora... Ahora vemos. A ver, trampa rocas. Trampa rocas es bastante, bastante molesto, Aerodactil. Vamos a ver qué puedes quitarte... Derribo. No me gusta derribo, que tiene retroceso y tal. Vale. Luego. ¿Puedo prender terremotor o Martín? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Se lo voy a dar a falta de encontrar un ataque de tipo roca. Porque por aquí tengo que tener tumbas rocas. Ya, pero bueno, tumbas rocas no. No tengo roca afilada. Igual no lo tengo. Avalancha. Tenemos avalancha, tenemos avalancha... Y va a ser avalancha, ¿no? Fuerza. Hostia, fuerza es tipo roca aquí, es verdad, eh. Ojo, fuerza que es tipo roca. Poca broma con fuerza que es tipo roca. ¿Cómo era esto? Ataca con mucha dureza, reduce defensa y defensa especial. Hostia, pero pega una hostia muy gorda. Vale, he puesto las trampas rocas, voy a tirar las trampas rocas aunque aérodáctil. Creo que es interesante que tenga las trampas rocas porque se puede meter en... Porque es un poco más rápido, las puede meter en turno uno y tal para el resto del combate. Pero mira, se lo vamos a poner a Kabuto. Creo que va a tener un set de movimientos peor que el de aerodáctil. Kabuto, aprende trampas rocas. Kabuto, ¿qué más puede aprender? Ataque de agua físico tiene Kabuto. Acuacola. ¿Puede aprender acuacola? Vamos a enseñarme acuacola. Acuacola, trampas rocas... Eh... Supongo que también va a poder aprender avalancha. Supongo que va a poder aprender avalancha, a ver si va a aprender avalancha. Tijera X puede aprenderlo seguramente, aunque... Tijera X igual no va a aprender tanto. Espera, le he enseñado avalancha al... Ah, no, 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 no le he enseñado avalancha porque le he enseñado fuerza al aerodáctil, es verdad. Es verdad, es verdad, se me ha ido la cabeza. Espera, si va a aprender fuerza también Kabuto, mejor. Ah, no puede. Igual Kabuto sí, no sé. Vale, ¿qué más le podría enseñar? Tijera X puede aprenderlo seguro. Kabuto sí, voy a evolucionarlo. Voy a evolucionarlo porque Kabuto sí puede aprender tijera X. Eh... Caramelos, caramelos, dame caramelos. ¿Qué nivel evolucionará? Evolucionamos como al 40 o así, por lo menos, eh. Vamos para el lado, ¿no? A ver, por nivel también aprenderá una cosa así, guapa, amigo. Nada, Karen, no, nada. Lo voy a poner el gimnasio, creo que es el máximo el 59, lo voy a poner al 50 y... 50 y algo hay que ponerlo, creo yo, como a mí. Yo creo que 50 y algo hay que ponerlo. Aquí podemos ir viendo que este problema es físico. Kabuto, pues joder, solo hay que verle las cuchillas que tiene Kabuto, ¿no? Para saber que este tío es claramente físico. Vale, 1, 2 y puf. 32, seguimos, 33, 34. ¿Le van a faltar EVs? Pues sí, le van a faltar EVs. Pero tampoco se puede tener todo la vida, tío. ¿Qué le hacemos? Ahí va a cabo autops. Al 35, ¿no? Está evolucionando. 35, efectivamente. Quiere aprender chupavidas. Ojo, el chupavidas de potencia ¿cuánto? De potencia 80. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Fuera el guayer. Fuera el guayer. Chupavidas de potencia 80. Esto sí, ¿eh? Esto es gordo, ¿eh? Esto es muy gordo. Vale, como veis, de defensa regular. Más físico, evidentemente. Y destaca, ¿eh? En ataque físico. Un juego acuático, 70 de potencia, suele ser crítico. Tiene 25 menos de potencia que acuacola. Acuacola tiene porcentaje de fallar y no tiene porcentaje crítico. Vamos a poner el tajau. Vale, seguimos, 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 seguimos. 45, quiere aprender hidroarillete. Hostia, es hidroarillete. Esto tiene 65. Y puede reducir defensa. Pues adiós, tajau, cático. No, no le ha durado mucho. 46, 47, 48, 49 y... 50. Vale, y ahora con este señor a nivel 50. Bueno, ahora va el Tilikon, tal y tal y tal. ¿Dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a Ciudad Fuxia. ¿Dónde se tiró a Fuxia? Ciudad Fuxia. Vamos a ir a Ciudad Fuxia y nos vamos a ir a la derecha de Ciudad Fuxia. Vamos a ir al Mercadillo este que tenía ahí. Vamos a Feria, ¿no? Feria no era. Ahora sí, no, lo llaman Feria, creo. En la Feria. ¿Qué vamos a hacer en la Feria? Vamos a comprar la aerodactilita que está aquí. Y que... Está jodiendo. Espérate, ¿puede ser que tenga la aerodactilita, yo? No, 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 no. Me está jodiendo. Me está jodiendo, tío. ¿No está la aerodactilita aquí para comprar? Si no está para comprar, quiere decir que se consigue en algún sitio. ¿Cuál es ese sitio? Hola. Hola, ¿por qué me atacas así? Tan lento, tan lento. No sé, no sé. No sé ni por qué ha venido a Ciudad Fuxia. Vámonos a ir a la calentá. A ver, ¿dónde puede estar la aerodactilita? A ver, no tengo ni idea. Que me dejes, que me dejes en paz, por favor. No sé dónde está la aerodactilita. Estará por ahí perdida en algún sitio. Lo que vamos a hacer es hablar con Blaine y a ver qué pasa. Parece que se ha averiguado algo ahí dentro. Comparte tu conocimiento. Te creo que he encontrado un psicorredor, dices. Cáspita, con lo delicados que son esos artilugios, no pensé que hubiera sobrevivido a las llamas del incendio. Un psicorredor sirve para el propósito de detentar campos psíquicos. No hay alcance, los hacen muy notorios para arrastrar poderosos propósitos de tipo psíquicos. Y imagino que intento lo que planea utilizar lo que ha encontrado en mi otro. Con un artificial cuyos poderes psíquicos desencadenaron el incendio de la mesa. Bueno, pues acabo de una buena tarde. Hay mucho a lo que pensar, pero primero debo partir de mi gimnasio para ofrecerte ese combate que tanto haces. Suparte bien, ¿eh? Dicen que mis Pokémon un tipo de juego no tiene un rival, aunque yo considero que se me dan mejor los acertijos. Leí se va, no nos ha contado nada que no supiésemos. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a bajar desde Ciudad Fox, ¿vale? Entonces, con esto, completamos ruta 17-18 Islas Espuma. Mis Pokémon que acabo de incorporar al equipo ganan EVs y a lo mejor me encuentro la heredad de estilita por este camino. Quién sabe. No olvides hidratarte bien, sobre todo si vas a viajar a grandes distancias con tus Pokémon. La playa de Ciudad Fox está en llave 70. Y a lo que sigue, Banyisa, que deciden en darse un chapozo. ¿Y otra vez Pokémon aquí? Supongo que sí. Oranguru, ¿no? Yo creo que sí que me sale Oranguru. Yo creo que sí, aquí ha tropeado Oranguru. Vale. Voy a ir a la charla de primera. ¿Vamos a poner de primera? ¿A quién? ¿A Kautos? No, a Kautos no. No creo que sea buena idea de Kautos. Sinceramente no sé a quién poner, tío. Oye, que voy a ir con todo X, tío. A ver, sí, que es el de siempre casi, pero yo qué sé. ¿A quién pongo, si no? Vale, mira, todo X aquí, perfecto. Me llevo una buena ocia, para ser sartido siniestro y de vía mágico, vamos a morir. Vale, tiene otro más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo hace? Supongo que sí, pero voy a ir a por Electivire, ¿eh? De vuelta. Lo que he venido con ellos aquí, a Rodactilia, al Kautos, pero Rodactilia y a Kautos no me van a ayudar a vencer a los jugadores. Qué pereza, ¿no? Me estáis dando un poquito de pereza, ¿eh? Me estáis dando un poquito de pereza. Vale, nadador, no sé qué. Adiós. Ahí era un Pokémon. Seguimos de la misma ruta. Esto sigue siendo ruta 17, así que aquí no hay nada que capturar. Una perla. No quiero perla, quiero un Pokémon. Quiero una aérodactilita. Eso sí que lo quiero. ¡Pursola! Pursola tiene un ataque especial muy, muy bueno. Tengo triturar, ¿verdad? Sí, tengo triturar. Tengo triturar y tengo una naturaleza de mierda, nada más. La de Kautos... Bueno, por lo menos tiene un Pokémon. La de Kautos. Pollo de luz. ¡Madre mía de mi vida! Bueno, espérate, que el Pursola este es un juego. ¡Slorlax! ¡Mola sombra! ¡Mua! ¡Mira! Sin querer, pero ha salido perfecto. ¡Pursa! Más rápido el Snorlax. Sí, aguanta a un PSC. Vale, no me ha ido. No me ha ido. Ahora es más rápido, vale. Vale, pido a petarme. Gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco. Me ha ido a otro triturar. Para tocarme los huevos. Y adiós. Y adiós, y adiós, y adiós, y adiós. ¡Uf! ¡Viraje! Esto es de tipo agua, ¿verdad? Esto es de tipo agua. Este ataque no es el del... ¿Y? Porque creo que sí. ¿Qué hacía esto? Se lanza el enemigo para después retirarse por otro modo del equipo. Vale. Claro, y luego el fin este, para fin, al salir al combate, entra en forma heroica. Ruta 18. Es decir, nueva ruta. Es decir, captura. Es decir, bueno, pues aquí están las opciones. Si atrapa en agua, corso la manta y... Corso la manta. En agua solo se ve todos. Si salen corso la puede ser... Podemos cambiarlo luego a curso. Probemos, probemos, probemos. Bueno, ¿me gusta, por ejemplo? O puro mejor. Sí, puro mejor. Puro mejor. Hola. ¿Quién eres, Córsola? A lo mamola. ¿Por qué a lo mamola? Pues porque... Porque, porque, porque... Los que aparecen aquí son como los diferentes a los que aparecen aquí no pudo nada. No me acuerdo mayor de eso. No me acuerdo mayor de eso. ¡Alo, hola! Bueno, a ver, este tío es agua. No me ha molado mucho. Pero igual, si veo que contra los entrenadores previos a Blaine se complica la cosa, pues igual puede tener su oportunidad. Hola. ¿Qué marido dice? No sé qué. Al agua después de comer. Nada de orden. Sí, no. ¡Peli, perro! ¡Peli, per, pel, 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 pel. Pero yo, bueno. Ya he vivido al menos, ¿no? ¿Veis? Es arme no me quita mucho, me quita las gampas especiales. Me da igual, me da igual, me da igual al final. ¡Cab! Tiro otro. Tiro otro más, ¿qué es? ¡Ruxis! ¡Ruxis es siniestro! Es psíquico, perdón, no. ¡Hola, Sombra! ¡Buena, hostia, mapeado! Aquí pega muy buenas hostias todo lo jomeo, ¿eh? Saco siete niveles y siempre apretamos los muy buenos del Dux. ¡Pega muy buenas hostias! Muy buenas. Muy buenas hostias. Venga, hasta luego, maquina. Eh... 9x. Descansa un poquito, alma. Descansa un poquito, vamos a poner a Norlax la primera vez. ¡Pum! Combatamos, anda. He pescado el mejor Pokémon acuático del mundo. Prepárate para sentir su poder estremecedor. Y ahora dos, Milotic. A ver. Yeliz. No me esperaba, Yeliz. A ver, ya dice, le bajamos la defensa, no va a ser necesario, me recupero un poquito con los restos. Las almueras que están juntos, no he agitado mucho tampoco. Pedidurar, fuera, recuperamos un poquito con los restos. Y combate finalizado. Ah, pues no, no recumbramos con los restos porque se acaba el comporte. No, iba a irme... Iba a meterme por abajo, pero no, no puedo. Por aquí. Y eso, ¿no? Primero en este y ahora en lo de la smissel. ¡Hielo! Un nido de hielo. Pues mira, momento de estrenarse, era doctrina. Con Charizard y con Aerodunce. ¿Quién será? ¿Quién será el afortunado? ¡Ginx! ¡Ginx! Vale, lanza llamas con la mega. Y... Fuerza. Es más rápido, ¿no? ¡Ginx! No me siento. A verlo. Ah, es más rápido, Jinx. Vale. Es más rápido, Jinx, que a punto está de matarme. Ah, venga, pues te mato yo de vuelta. Venga, Jinx. Chao, 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 chao. Vale, da la helada. Uh. Chao, me gusta. Chao, no sé qué. Vale, va, chao. Ok. Duramos. Nada de cosas para curar. O no. O no. Eh... Voy a guardar la patia. No sé qué es esto de Smizzle. Hola. ¿Este Smizzle ha aprendido de enfermería Pokémon? ¿Y por qué Smizzle, tío? ¿Por qué esto es una cueva de lleno? Bueno. Estas son las Islas Espuma. No he entramado de cuevas humanidades llenas de Pokémon peligrosos. Si quieres llegar a esta Isla Canela, tendrás que cruzar. Una salvación sería nadar desde Pueblo Paleta. Hostia, si hay que cruzar las Islas Espuma. Esto nos va a originarnos así. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos para las Islas Espuma. Islas Espuma, ¿dónde? No hay Pokémon salvajes. ¿Cómo que no hay Pokémon salvajes? Aquí. Aquí sí. Vale, 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 vale. Seed, Dewbone, Zelda, Jinx, Deliver, Snoron, Sealeo, Barbarakel... No me da a ver el nombre. Y Krabobine y Gol. ¿Quién es este, tío? La Prevolución de Avalu. La Prevolución de Avalu. ¿Cómo se llama? Pues se llama La Prevolución de Avalu. No pregunten el nombre. No sé ahora mismo cuál es el nombre de este señor. Se quedó a poco con la pantalla nevada, tío. Las nubes que veis que son así como... De ese azul... Azul clarito. Azul clarito. Azul de captura. Azul clarito. Azul captura. Azul de... Voy a poner a Toys, creo yo. Pero todo que aquí se debió la lío, pero bueno. Vamos al lío, chicos. Primer Pokémon en las Islas y la segunda. Dewbone. Puede ser que hace un momento me ofreciese un intercambio. Dime hace un momento porque yo estoy jugando seguido. Intercambio Dewbone. ¿Puede ser? Me quiere sonar a mí que sí. Yogon atrapado. Vale, es Aguahielo. Mismo doble tipo. Sin más, ¿no? Sin más. Sin más. Aquí hay que combatir. Aerodactyl. Es tu momento. He conseguido los Pokémon más raros de toda la región, ¿no me crees? Puedes dejar que los veas. Enseñámelos. Pero el bonito es Tipe. ¡Syther! No, tío. Esto, tú, tú. Ni ha hecho posta. Tú, tú, tú. Ni ha hecho posta. Me ha tocado un aire. ¡Tao, tao, 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 tao! Es verdad que Syther es raro. Me está raro. Le hago. Revolución de Syther. Bicho roca, bicho roca, bicho roca, bicho roca, bicho roca, bicho roca. Bicho roca, bicho roca. No quiero seguir con Aguahielo. Me ha bajado la presencia. Voy a encontrar, hija. Está listo a dar. Le meto las llamas y estás volando. ¿Rocar resiste fuego? Sí. Pero bicho no lo hizo. Ok. Bueno, vencemos al científico este. Bueno, cerebrito este, perdón. Y... Uh, cuidado con los puzles, eh. Ojo, ojo, que estoy intentando hacer el puzzle a la rápida. Y a la rápida esto no va a salir. ¿Puedo quitar el héroe de aquí? Porque me está molestando. Eh... Ah, vale, yo puedo. Ah, que podría moverme por ahí fuera. Eh, no sé si dejarlo por aquí, eh. Estamos quizá en un buen momento para dejar este episodio. Porque aquí hay unas escaleras que bajan. Es verdad, porque es que no sé por dónde es. Estoy aquí. Mira, vamos a dejarlo aquí. Llegamos de ahorita. Islas Espuma, chicos. Habrá que hacer aquí... Los caminos. Todos los caminos posibles para coger objetos y para superar las islas, por supuesto. Y como digo, lo dejamos aquí. Seguimos en el siguiente con más. Nos vemos en el año y... Chao. Game over. 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 ¡Gracias!